¿Qué pasó mis carcamaniacos? Les habla Cárcamo El forjador del dolor Y quiero invitarlos a todos ustedes este 28 de enero al Webcom, la primera conferencia de youtubers de Latinoamérica aquí en la ciudad de Panamá ¿En dónde? En el Hotel Sortis Estaré allá virriando con los pelados de Master de Cable & Wireless Vamos a virriar el Mini NES, gracias al nuevo internet Ultra de Cable & Wireless También voy a estar hablando sobre la evolución del gaming desde sus inicios hasta esta era Por otro lado, recuerda que también vas a tener la oportunidad de conocer a tu youtuber favorito Vamos a estar regalando boletos en las redes sociales de Cable & Wireless, así que ya lo sabes Los espero para virriar en el stand de Master de Cable & Wireless Y recuerda, sábado 28 de enero, desde las 10 de la mañana Nos vemos en el Webcom